Esto es una dedicación en especial A esa gente que solo se pone a hablar y se llena la boca criticando A los que empiezan, diciendo que ellos son los mejores Me llega el pincho quien tú seas Pero deja de joder a los que luchan demostrando y expresando su arte En el nivel que se encuentren, ya que todo es parte del proceso Palabras vienen, palabras van Critican y critican con su frágil autoestima Palabras vienen, palabras van Se fijan de todo porque no son felices con sus vidas Palabras vienen, palabras van Cuestionan lo que hago cada paso en mi proyecto Palabras vienen, palabras van Impertinente me llega el pincho a sus cojudas opiniones Oye rebeldes sin causa, aquí naufragan tus mentiras Te chocaste con un rico de verdades volando con tu globo aerostático Ven, siéntate, sírvete una copa, ya es momento de que conversemos Te hace falta sinceridad en lo que cuentas Puras mentiras de que aspiras que no vives en la realidad Parece una historieta sacada de Marvel Mejor sigue tus viajes que aquí discrepan los reales Con tus sandeces con creces te ves ridículo hablando de lo que ni conoces Atroces tus rimas copiando poses que no engajan con tu personalidad Sacada de un mal chiste te ves como una mala imitación Como un licor barato de esos que hace mal después de embriagarse Eres un punto aparte en esta esfera que se aglomeran tus mentiras Esas palabras y palabras que salen de esa boca mentirosa Se huele a mierda cuando rimas y se pegan las moscas en el parlante Farsante, mejor dedica tu show a esos payasos que son tus amigos y suelen acompañarte Palabras vienen, palabras van Critican y critican con su frágil autoestima Palabras vienen, palabras van Se fijan de todo porque no son felices con sus vidas Palabras vienen, palabras van Cuestionan lo que hago cada paso en mi proyecto Palabras vienen, palabras van Impertinente me llega el pincho a sus cojudas opiniones Sigue escuchando, copiando a tu grupo favorito Alucinando ser uno de ellos Copiando sus modas, sus gestos, palabras y palabras Criticando, opinando como si fuera usted un rapero millonario Muerto de envidia porque usted ya es historia Escoria bajo tierra que nadie nombra y escucha en su barrio Más da vergüenza su junta con los que para por donde se gasta su dinero Es fácil perderse pero difícil corregirse en esta lucha Por ser alguien de valor por este mundo Aportando ideas de cambio, más no se pasa el tiempo Opinando a mis espaldas sobre temas personales Como vieja chismosa sin mérito alguno Dedique su tiempo a cosas productivas Y no meta sus narices donde nadie les llama Aquí su rostro estúpido no importa Palabras vienen, palabras van Critican y critican con su frágil autoestima Palabras vienen, palabras van Se fijan de todo porque no son felices con sus vidas Palabras vienen, palabras van Cuestionan lo que hago cada paso en mi proyecto Palabras vienen, palabras van Impertinente me llega el pincho a sus cojudas, sus opiniones Hablan y hablan como si fueran los mejores Si tuvieran millones Que el rap es solo de malandros, delincuentes Con actitudes sociópatas o psicópatas o drogadictos Déjese de hablar estupideces Y si pueden hacer algo mejor Te muestren con actos y no palabras Escribiendo por las redes Usando tanta basura Sin usar el rap, el hip hop Como herramienta de cambio Criticando, hablando, tantas tonterías Comportándose Como los mismos novatos Que iniciaron hace décadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!